Hoy creo que estamos dando un paso muy importante. Estamos poniendo en marcha el tratamiento de un proyecto que fue consensuado y que Pablo presentó como presidente de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados y que tiene dos efectos. El primero es un efecto de mejorar la salud en la Argentina, preparar y capacitar a quienes como enfermeros y enfermeras día a día ayudan en la atención médica. Eso hace a una mejora también en lo que reciben los argentinos como tratamiento. Pero es un acto de reparación también, de enorme reparación. Porque tal vez hizo falta alguna pandemia para que nos demos cuenta lo esencial que es cada hombre y cada mujer que trabaja en la salud, en el sistema de salud argentino. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Pablo dio recién una cifra que para un abogado llama a la reflexión. El 70% de la atención médica queda básicamente en manos de la enfermería. Dense cuenta lo trascendente que es la enfermería entonces. Y decía yo que hizo falta una pandemia para que nos demos cuenta de la importancia de la importancia de la enfermería y de la importancia del sistema de salud. Porque no hace mucho tiempo el Ministerio de Salud dejó de ser ministerio. El Ministerio de Educación quedó desfinanciado. Y todos pensaron, todos no, algunos pensaron, que todo esto podía quedar en manos de un mercado que resolvía las cosas que los mercados no resuelven. Porque hay un punto donde deja de ser negocio atender a alguien. Y es allí donde el Estado tiene que estar presente. Es allí. Y hay un momento en donde necesitamos tener a nuestros mejores hombres y a nuestras mejores mujeres con vocación de auxiliar en la tarea de la enfermería, preparados, capacitados, y hay que decirlo también, y hay que trabajar en eso, bien pagos. Y también hay que entender que los enfermeros y enfermeras a los que cuando nos tocan nos sometemos como seres humanos a sus cuidados y a su protección y a todo su trabajo y a todo su compromiso, y que trabajan en el sector público, no son empleados administrativos. Son mucho más que eso. Son personas muy importantes para la salud de todos nosotros. Y que se han preparado para realizar una tarea que no todos sabemos hacer y para lo que hay que prepararse. Hace un año atrás en el congreso que hicimos en La Falda, fue Héctor, en Córdoba, cerca de La Falda. Dos años, dos años, poco menos. En aquella ocasión, Héctor y Carlin me contaron lo que estaban haciendo para formar enfermeros y enfermeras. Y me acuerdo que en aquel momento supe que había personas de tu provincia, de pueblos originarios, de Aguitas, si no me equivoco, que estaban allí capacitándose. Bueno, hoy los tengo acá recibidos, preparados y capacitados. Felicitaciones a ustedes y felicitaciones a ustedes por haberlo hecho. Y junto a ellos, seguramente se habrán recibido muchos otros. Habrán recibido muchos otros y otras la atención necesaria para la preparación y la capacitación. Bueno, eso que hizo el sindicato y hace el sindicato, nosotros queremos multiplicarlo por mil. Porque las estadísticas de las que Pablo recién nos habló, que muestra la falta que hace el personal de enfermería que auxilia a los médicos y médicas, es muy grande. Estamos lejos todavía de alcanzar el número razonable que la lógica médica indica. Y hay que trabajar para eso. Y por eso yo valoro tanto este proyecto, que multiplica el trabajo de este sindicato. Lo multiplica. Y lo pone al Estado como actor central de este tema. Y yo quiero que el Estado sea un actor central en este tema. La Argentina tiene un sistema de salud singular en el mundo, donde convive lo público, lo parapúblico, que son las obras sociales, y lo privado. Y que en un momento tan difícil como la pandemia, han sabido afrontar el desafío y han funcionado. Y en todo caso, lo que nos han dejado en evidencia es la necesidad que tenemos de coordinar el funcionamiento de todo esto. Pero uno no puede dejar de reconocer el esfuerzo inmenso que han hecho los médicos y las médicas del sistema público, del sistema parapúblico y del sistema privado. No puede dejar de reconocerlo. Y en todo caso, como bien dijo Pablo, tendremos que ver cómo optimizamos el funcionamiento de todo esto, cómo lo coordinamos, de lo que habló Cristina Díaz atrás en La Plata, ver cómo todo esto lo podemos mejorar a partir de la experiencia vivida. Y debemos hacerlo. ¿Saben por qué? Porque un Estado que no se preocupa de la salud de sus hombres y mujeres es un Estado que no merece existir. Porque el Estado somos nosotros, todo. El Estado no es una institución sobrehumana. Somos el conjunto de todos nosotros y todas nosotras. Eso somos. Y un Estado que no se ocupa de aquello que le da vida es un Estado que no merece existir. Y hay muchas razones para que el Estado exista, muchas. Porque si el Estado no estuviera, si muchos de ustedes no estuvieran trabajando en el sector público, atendiendo a los que menos tienen, a los que más difícil la pasan, la verdad es que esos correrían otra suerte. Y el Estado debe estar presente. El Estado debe estar presente preparando médicos y médicas, preparando enfermeros y enfermeras, preparando a los médicos en sus distintas especialidades para que cada argentino que lo necesite encuentre una respuesta que el Estado haya organizado para darle. Este Programa Nacional de Formación de Enfermeros tiene su objetivo. Como dije al comienzo, tiene un interés social tener mejores enfermeros y mejores enfermeras, más capacitados, más preparados. Y tiene un acto de reparación que en este momento no puedo dejar de mencionar. Porque en la pandemia, llevamos 500 días de pandemia o más, alrededor de 500 días, hemos pasado momentos muy difíciles y muchos de ustedes la deben haber pasado particularmente mal. y fueron siempre los que estuvieron al frente de la batalla poniéndole el pecho al virus. Y yo a cada uno y a cada una de los enfermeros y enfermeras de esta patria, gracias. De corazón. Hay, lo dijo recién Pablo, hay 200 enfermeros que dejaron su vida en este tiempo. Y dejaron su vida cumpliendo con su vocación de servir al otro. Hay una muerte más noble que esa. Solo me queda mi reconocimiento. En memoria de todos esos y porque merecemos ser una sociedad mejor, demos un paso más, Pablo, y avancemos en esta ley. Gracias a todos y todas. Es un día muy importante, viendo el video, escuchando al diputado Jedlin, al presidente de la Comisión de Salud y Acción Social, en esto que toda reforma del sistema de salud tiene que empezar jerarquizando al recurso humano. Y vaya, si no hay que jerarquizar a los enfermeros y las enfermeras que siempre fueron un pilar fundamental en la salud y quedó demostrado una vez más en la pandemia cómo las desigualdades se ven más y cómo se tiene que trabajar muy, muy fuerte para eso. Así que realmente es muy importante, celebramos este proyecto de ley, celebramos este trabajo que se viene haciendo durante la pandemia de capacitación, de formación, de una mirada federal, una mirada también de una enfermería comunitaria, las enfermeras, y los enfermeros no están solo en los hospitales, en las terapias intensivas, están en los pisos de internación, están en las guardias, están en las ambulancias, están en los vacunatorios y están en el territorio. Ese 70% de acciones en la salud de la enfermería, esa transversalidad que tiene la enfermería, muchas veces está invisibilizada, pero realmente sin enfermeras y enfermeros el sistema de salud no podría dar respuesta y allí están en cada lugar que se los necesita con además de todo muchísima dedicación y muchísimo amor. Así que el reconocimiento y realmente el agradecimiento, ese gracias inmensas del video para cada uno, para cada una de quienes están acá y quienes están también en cada rincón del país dando respuesta a esta pandemia, pero de vuelta, estuvieron antes de la pandemia y van a seguir estando después de la pandemia, por eso es tan importante poder tener esta ley, tener una ley federal, tener una ley que tenga una mirada y que cree una política nacional, federal, integral, de calidad, seguir trabajando para el fortalecimiento de ese recurso humano con una mirada de vuelta participativa con todos los actores, que son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud, el Congreso de la Nación, los sindicatos, las 24 jurisdicciones, trabajando en conjunto por, por supuesto, la decisión de un Estado presente de poder avanzar en este sentido. Así que desde mi lugar de Ministra de Salud, pero sobre todo de Ciudadana, es un orgullo enorme ser parte de este Estado que está dando este paso, decirle a las enfermeras y a las enfermeros que están en cada vacunatorio, que siguen llegando vacunas, que ya llegaron 20.677.265 dosis y ya se distribuyeron 20.616.490, más casi 99% de las dosis están distribuidas en las provincias y siguen ese círculo virtuoso de acondicionamiento y distribución. El estoque estratégico de Argentina es de 60.745, 60.745, hay veces que por ahí se confunde un poco lo que es el proceso de vacunación y se dice que hay algún stock que no se mueve y eso es también muy importante volver a destacar, no se los tengo que decir a ustedes porque son quienes las reciben y las aplican inmediatamente y las esperan con muchísimo entusiasmo, pero por supuesto que el circuito de distribución de las vacunas tiene un tiempo y está en permanente movimiento, así que tenemos ya casi el 90% de las personas de más de 60 años vacunadas, 4 de cada 10 mayores de 18 años han iniciado su esquema de vacunación y la semana que viene tenemos recepción de un poco más de 4 millones de dosis de vacuna de Sinopharm, llegan 2 millones en 3 vuelos, llega el lunes 1.100.000 dosis de AstraZeneca de Estados Unidos y entre el viernes y el lunes llega otro 1.200.000 dosis para poder seguir esta campaña de vacunación, la más grande de nuestra historia para poder disminuir la hospitalización y la mortalidad y aliviarlos y aliviarlas también en todo el sistema de salud y volvemos a recalcar la importancia de seguir cuidándonos mientras esta vacunación avanza, tenemos una leve tendencia a disminuir los casos, siguen muy altos y tenemos que combinar el cuidado individual, la vacunación y de esa forma bajar los casos. Así que, Presidente, es un orgullo estar acá hoy compartiendo este día por una ley federal participativa y de capacitación y de formación de enfermeras y enfermeros para seguir fortaleciendo el sistema de salud. Muchísimas gracias.